Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amaran Muñequitas lindas y lindos, bienvenidos de nuevo a mi canal Aquí les traigo un tutorial de lo que mostré en Facebook, me pidieron que hiciera el video Y aquí se los traigo, serán dos cositas que hice para colgar en mi cuartito de uñas Usando esas florecitas, ese cuadro para fotos y ese papel blanco Bueno, comenzamos por abrir el cuadrito para las fotos Yo agarré el 5x7 porque no lo quería muy grande Pues se puede hacer con cualquier tamaño de cuadro Ya depende del gusto de cada quien Ya de ahí procedo a quitar la parte de atrás Y quito eso de aquí Lo puedes guardar para más al rato si tú quieres recargar el cuadrito O lo puedes tirar, ya depende de cómo tú lo quieras lucir Procedo a agarrar el cuadrito negro y a trazar en este póster blanco Que igual agarré en el dólar, todo lo agarré en el dólar Trazo Yo estoy haciendo estas manualidades chicos y chicas Porque estoy adornando, mi cuartito está bajo construcción Es mi proyecto ahorita que no estoy trabajando y no tengo muchos clientes por el momento Ya que vienen cada 3 semanas Ya mido que quedó bien Y al principio tracé alrededor de la flor Y aunque tracé alrededor de la flor Corte más pequeño que la flor Para que no se saliera del lugar No sé si me doy a entender Pero como ya había hecho uno anteriormente Guardé la hojita que corté Para trazar eso más fácil Para hacerlo más pequeño Pongo el cuadro alrededor Para fijarme donde van a quedar bien las rosas Donde quiero que queden Ahí calculo Y lo empiezo a trazar mis círculos Y continúo así haciendo los 6 circulitos que van a caber aquí Ya de ahí procedo con mi navajita Ahí es pienso que se ve que batallo Pero es que estaba ya hasta mi navajita Que necesito una nueva Fui a buscar a repuestos pero no encontré Y este Tengo que ir a otra tienda Y pues decide hacerlo con esa navajita Y como está media Ya no sirve Le hago levemente por los dos lados Y luego arranco el circulito No grabo todo este proceso Pero aquí ya se dan una idea De lo que es que Que es lo que hago Perdón Ya de ahí me fijo Que quede bien Pongo con la La pistolita Nomás le pego en dos lados Para que no se me esté moviendo Y ahí van a ver por ahí Que me quemé Tengo una ampolla en mi mano Que me quemé con la pistolita Luego procedo a cortar El cartón Siguiendo el mismo circulito Que ya corté Con el papelito blanco Simplemente porque se me hace más fácil Que estar usando un papel Que voy a pegar encima Lo hago separado Si no el otro papel Si va a estar acá Y cae Y así procedo Con todos los Seis circulitos De verdad Espero les guste Mi idea Si ustedes Llegan a Recrear Una de ellas Por favor Compártanmelo Pónganlo En mi página De Facebook Mis muñequitas Nails Los enlaces Estarán ahí abajo O etiquetenme En Instagram Me encantaría A ver si lo realizaron Ya de ahí Meto las Las Rositas Adentro Como pueden ver Lo hice más chiquito Así Lo hice Y las muevo Y no se cae Por detrás Porque si lo haces Del mismo tamaño Del círculo Pues no se iban a estar Yo encontré Yo encontré Estas rositas Entonces me ocurrió La idea Y compré Todo para hacer esto Ya las voy Acomodando Las meto Por enfrente Para que los Petalitos No se me atoren En el cuadro Y ya procedo A acomodar Para que ya no se caiga Aquí si chicas Me perdonan Pero es una chicanada Este Una lima Que ya no Servía La agarré Porque obvio No pueden pegarlo Plano a la pared Por los Por lo blanco Donde están Las lucecitas De estas flores En el primer cuadro Si tenía Unas tablitas Pequeñas De madera Que pude pegar Atrás Pero aquí ya Se me habían acabado Y pues Se me ocurrió Hacer esto Y es para que No pegue en la pared Obviamente Tienes que hacerlo Arriba y abajo Para que quede Anivelado el cuadro Cuando lo cuelgas De verdad Venden las aletas En Home Depot Pero no tenía ganas De ir Y ya quería Hacer este proyecto Ya lo que queda Donde cortaron Esa parte Donde se colga El cuadro Ya procedes A pegarlo Igual A este A los bordes Que criaste Y listo Para colgar Bueno Espero les haya gustado Esta ideita Este es el primero Que hice Ya después Cuelgo el otro Les mostraré Al final Del video Este Espero les haya gustado Si lo recrean Déjenme saber En mis redes sociales Me encantaría ver Esta con las lucecitas Prendidas Y este Bueno Espero de corazón Les haya gustado A mi se me hizo muy bonito Se mira muy bonito Colgado en mi cuarto Mi cuarto Esta bajo construcción Así que no lo muestro Todo Y luego Ahí estando En el dólar Me encontré Unos cuadritos Y decidí decirles Otra manualidad Aquí Para estar Mostrando Sus uñas Este es el primero Que hice Como pueden ver Hay detallitos Para colgar Para que la gente Vea Que es lo que puedes hacer No Específicamente Para hacérselo Pero Pues ahí se dan una idea Ahí está Ahí está uno Que ya había empezado Y este Les hago Este desde el principio Con este papel Con escarcha Que encontré En el Hobby Lobby Que me costó En sí 99 centavos Porque estaba Ocupando 40% Descuento Este Ya le procedo A con la navajita Cortarle Más o menos Más pequeño De lo que es El De este Le corté Siguiendo el cuadro Más pequeño Atrás Pero aún así Me quedó Muy grande Y luego ya Les voy trazando Y cortando pedacitos Y encontrándole La medida Tal vez ustedes Están mejor En esto que yo Pero pues yo hice Mi mejor esfuerzo Y es una idea Que yo les estoy Brindando Por si quieren Hacer eso O Quieren Necesitan un modo De mostrar sus uñas Sin tener que gastar Mucho En los que venden ¿No? Les diré Que pues cada cuadrito Cuesta un dólar Esa hoja Me costó un dólar Y vine haciendo Con esa hojita Como cuatro Ya después de que hice el video Fui y compré más Y hice más Y este Y los Y ahí puedo estar Mostrando mi trabajo Ahí como pueden ver Me fallan En unas áreas Y lo que hago Es que Le meto En las orillitas Más Ya lo pego Con la pistolita Es por aquí Donde me quemo Ay no Tengo una ampollota En mi mano Que me quemo Con la pistola De goma Por andar peleando Con los hilitos Que hace La goma Está caliente No sé No sé si salió En cámara Pero escándome Que me Me acuerdo Muy bien Igual con este Proyecto Si ustedes Lo recrean Déjenme Etiquétenme En sus fotos Me gustaría Ver qué ideas Criaron ustedes Y bueno Les muestro Cuando pego Todas las uñas Porque Este Lo estaba haciendo Al revés Como mi cámara Está enfrente Y no quería Que me fallara Mucho Pero si les muestro Cómo pego Estas de aquí Este no es un set Pero son coros azules Y ahí puedes Coger a alguien La combinación Que es lo que quiere Lo que no quiere O algo así Que es lo que quiere Aquí ya les muestro Al final Cómo le Bueno no el final Pero semifinal Cómo me quedo Y a usted Le puede poner Piedritas Acomodar En las esquinas Adentro de la hoja Así como hice Con el primero Y este Bueno Cada quien Hacerlo a su gusto ¿No? A como le gustaría Hacerlo Por favor No se los olvide Darle like A este video Si les gustó Este Besos Abrazos Apretones Gracias por ver Y aquí tienen Todos los resultados Finales Espero de verdad Les haya gustado Les ayude Y puedan recrear Igual ustedes De nuevo Besos Abrazos A personas Los veo A la próxima Los quiero Mucho Dios me los bendiga Mil Tú Pero Tu Fá機